¿Qué es la policía de Claudio Castro? Bueno, mi nombre es Claudio Castro, soy víctima de una causa armada. En diciembre del 2014, la policía entró a mi casa, nos reventaron el portón, la puerta de mi casa, y entraron apuntándonos con armas y nos acusaron de haber matado a un policía. Esa misma mañana nos plantaron un arma y querían que le firmemos una hoja donde no teníamos que hacer cargo del arma que nos habían plantado, no la quisimos firmar. Bueno, nos empezaron a pegar, nos cagaron a palo, nos tenían de rodillas, con la cabeza agacha, no podíamos mirar para ningún lado. Y nos llevaron a la comisaría sexta de Herbie, donde nos metieron a un calabozo abandonado y nos estuvieron pegando todo el día, nos estuvieron torturando de manera sistemática parecida, porque venían cada 15 minutos y nos pegaban, nos sacaban de repente a cada uno por separado y nos decían, bueno, mirá que el otro ya habló algo, así que tenés que hablar vos también, nos querían psicologiar para que hablemos y no sabía. Yo en un momento le decía al comisario en ese momento que estaba ahí, le decía, mirá, no sé de qué me hablaban, no sé qué querés que te hablen, porque yo la verdad no sé nada de esto, de lo que me están acusando. Le decía, dale, habla, habla, hijo de puta, mata a policía y me cagaban a palo. Y después me sacaban y llegaban a otro. Y bueno, ahí nos separaron a cada uno por su lado, nos llevaron a diferentes comisarías, a todo esto, mi familia no sabía dónde estábamos, creo que ni sabían de qué nos acusaban. Como al segundo día de estar en la comisaría, me acercó mi familia a comida y yo pude mandar una carta para afuera que se la mandé a mi hermano Alejandro y le dije, le dije, mirá, Alejandro, me están acusando de algo que no hice, porque a mí me decían que me iban a dar 25 años por el homicidio de ese policía y yo decía, no, no entendía, me costaba entender, me costaba salir del aturdimiento que tenía, psicológico y físico. Como el tercer día, el juez decide que vayamos a verlo, que le contemos nuestra versión de la historia y cuando entro a la oficina, un juez está acordando el teléfono y me dice, no, habló el jefe del ex de calle, que encontró la alarma del policía, me dice, yo la verdad no sé qué creerle, y me habló así como si me conociera, ¿viste? Y yo no entendía nada, o sea, este tipo, ¿qué me está hablando? Ahí me di cuenta enseguida, en ese momento, de que el tipo como que, viste, se estaba encontrando con algo raro, ¿viste? Y porque además en el barrio, viste, Vox Populi se sabía quiénes habían sido y hasta sabíamos que nos querían culpar a nosotros y nosotros queríamos ir a hacer la denuncia al tribunal de Loma de Zamora. Hasta este momento desconocíamos todos los manejos de la policía, ¿viste? De los manejos estos tan oscuros, ¿no? Y yo pensaba y confiaba en la justicia, yo decía, si yo soy inocente no me tengo por qué ir y no me voy a ir de mi casa, ¿viste? Y, bueno, estábamos detenidos, el juez nos llama y nos dice, ¿qué pasa? ¿que no declaramos? Porque el abogado nos dijo que no declaremos, ¿viste? El abogado, yo veía como que él tenía la intención de hundirnos cada vez peor todavía, ¿viste? Porque yo decía, pero mirá, dicen que mataron al policía a las 2 de la mañana y yo a las 2 de la mañana estaba hablando con amigos por WhatsApp en mi casa, le digo, fíjate la antena, si da, me decían, no, es imposible, es imposible, ¿viste? Los elementos que yo quería aportar para que se demuestre que nosotros no estábamos ahí en ese lugar, él me los rebatía. Fíjate las cámaras que van a mi casa, fíjate las que pasan por la avenida, por el lugar donde mataron al policía, y todos me decían que no, ¿viste? Y me atendió, me acuerdo, dos minutos el abogado en ese momento, yo dije, loco, atendeme 5 minutos más, por favor, porque esto depende de mi vida, ¿viste? Porque el comisario, en uno de los momentos que me saca para querer interrogarme a mí, el primer día que nos detiene, me dice, mirá, hijo de puta, te voy a hacer matar adentro, me decía, yo te voy a matar una persona adentro que te va a puñalar y te va a clavar una faca en los pulmones y te vas a cagar ahorrando con tu propia sangre, me decía, y eso me quedó grabado a mí, ¿viste? Me quedó grabado y yo cada día que estaba detenido o cada persona que se me acercaba, yo pensaba que era esa persona que él había mandado, ¿viste? Desconfiaba de todos. La fiscal se enteró que detuvieron a los chicos con el arma del policía porque recibió una nota del otro fiscal que detuvo a estos chicos, ¿no? Pero hizo caso omiso a esa nota, ¿viste? Ya habían armado todo lo empapelado en torno a los Castro y no importa cuál Castro había sido el detenido, lo importante es que habían llenado los cupos que ellos necesitaban, ¿viste? En el video del homicidio aparecen tres personas y tenían dos Castro detenidos y otro muchacho más. Según la fiscal fue un homicidio premeditado, yo al otro muchacho, a Matías Cerón, que estuvo con nosotros en el tema este, jamás había tomado una Coca-Cola con él. Así transcurrieron los días y mi familia seguía marchando, seguían haciendo quilombo, iban en el polo judicial, presentaban los escritos, metían presión a los gobernadores de defensor, iban a visitar diferentes organizaciones, ¿viste? Que nos apoyaban, todos, y a los 28 días el juez nos da la libertad por falta de mérito porque él se puso a revisar la causa y además de saber que nos citó en el polo judicial, nos vino a visitar dos veces más donde estábamos detenidos, ¿viste? Y los guardias se chocaban entre ellos y decían, ¿che, ustedes son familiares? Después nos preguntaban. Nosotros decíamos, no, nada que ver. Pero ¿cómo es la segunda vez que ya lo vienen a ver? ¿Cómo puede ser esto? Decía, es imposible que un juez lo venga a ver adentro del penal, decían, ¿viste? Y bueno, después nos venía a ver y quería escuchar nuestra versión de lo que había pasado, ¿viste? Porque no creía lo que le habían traído. Y bueno, él nos dio una libertad por falta de mérito porque a nosotros nos detienen porque hay un testimonio de una persona que dice que a las 9 de la noche ve a mi hermano en el diosco de enfrente de mi casa. Al policía lo mataron a las 2 de la mañana. Pero ellos agarran ese testimonio como para acercar la posibilidad de que uno de los castros haya sido. Después agarran otro testimonio que dice que los castros son gente de mala fama en el barrio. Entonces ya se acercan, según ellos, ellos como que muestran que es más posibilidad de que haya sido un castro. Después juntan otro elemento de otra persona que dice no, había 12 hermanos a los cuales el policía le debía plata. ¿Viste? Entonces como que los policías le armaron toda esa historia a la fiscal y se la llevaron. Y la fiscal nos mandó a arrestar, pero sin tener un testigo que haya dicho que nosotros fuimos los asesinos o nada por el estilo, nada se acercaba al hecho, al homicidio en sí, ni los elementos que no tenían elementos de prueba. El arma que nos plantaron a nosotros a los 6 meses, el peritaje se cae, idea negativa. Sin embargo, el arma con el que habían matado al policía, que es que el policía estaba en otro lado y con otras personas, que habían sido detenidos, que todo el barrio decían que eran ellos y los soltaron al mismo día. Así que, bueno, al no tener mérito para tener uno detenido, el juez nos da la libertad por falta de mérito. Al año más o menos nos da el sobreseguimiento porque no había nada nuevo en la causa, la fiscal había investigado, no había encontrado nada nuevo, no había aportado nada nuevo como para que se pueda llevar a juicio. Entonces el juez nos dicta el sobreseguimiento y la fiscal apela al sobreseguimiento y la Cámara decide que se resuelva un juicio que sería mayo del año que viene. A mi casa la allanaron, la allanaron y estaban mis hermanos ahí dentro de mi casa y en el allanamiento había un acta que decía que ellos iban a buscar 21 mil dólares estadounidenses y mil pesos argentinos y un montón de cosas de valor, lo cual no encontraron nada. Como no encontraron nada, se llevaron a mis hermanos detenidos. La orden era requisa de mi casa. Para nosotros eso es una muestra de investigamiento tremenda, tratar de buscar elementos para seguir entropeciendo nuestro camino hacia el juicio. Dado que no tienen elementos con qué enjuiciarnos, porque van a pasar vergüenza en los juicios, yo veo que como que quieren embarrar el camino. Nosotros tenemos miedo a mis hermanos, porque no sabemos con qué puedan salir. Y lo asociamos esto con que yo hace como tres semanas salí en un canal de noticias en TNFE hablando y denunciando las torturas que recibimos en la comisaría. La misma comisaría que Ayana la semana pasada a mi casa es la que yo salí denunciando. Mi vieja sufre, mis hermanos sufren. Desde que pasó esto, yo voy al psicólogo. Al principio iba tres veces por semana, ahora voy una vez por semana, pero después de esto yo no puedo ir tranquilo. Todos los días me despierto y pienso que me van a arrestar, que me van a llevar detenido, por nada, porque toda esta situación me dejó un sentimiento de vulnerabilidad tremendo, porque sin esperarme nada fui detenido, acusado de algo tan grave y hoy qué me quita esa sensación. No encuentro manera a través de la psicóloga de despojarme de eso. Hago todo lo que puedo, pero sigo con ese gusto. En cualquier momento de la nada me pueden arrestar, me pueden cagar a espalos, pueden hacer lo que quieran conmigo. Porque se maneja con una impunidad que no me imaginaba yo. Como miembro de la sociedad no me imaginaba que la policía se manejaba de esta manera. Conformamos una coordinadora contra la impunidad policial que trabajamos causas armadas, nosotros luchamos contra el armado de causas, acompañamos a familiares, a través de nuestra experiencia exitosa, creemos nosotros, porque de habernos acusado de algo tan grave mi familia logró que estemos en libertad pudiendo pelear en la calle y nosotros a través de esta experiencia nos estamos solidarizando con otras familias que pasa lo mismo y llevándole como fe y esperanza de que su familiar puede tener una mejor situación. Porque muchas veces una persona que sufre de una causa hermana queda detenida hasta el día del juicio. Yo tuve la suerte, o capaz que no la suerte, gracias a mi familia, a la gente que se movió, hoy puedo pelear el juicio desde afuera. Y nosotros nos preparamos así, a través de esta coordinadora nos reunimos con regularidad y con nuestro abogado, de la mano de nuestro abogado y de organizaciones de derechos humanos y compañeros y familiares que se solidarizan, armamos nuestras acciones en cara al juicio. Vamos a difundir ahí en el barrio y vamos a hacer quilombo, porque es la única manera que nosotros vemos que se hace justicia, visualizando, haciendo conocer al barrio, a la sociedad que estas cosas están pasando y haciendo saber quiénes son las personas que están haciendo estas cosas. Porque ellos quieren que nosotros estemos con miedo en nuestras casas, esperando el día del juicio. Y si nosotros lo denunciamos, el miedo se les pasa a ellos, porque no quieren saber nada, porque la gente se dé cuenta de lo que pasa. Yo tengo miedo a que de repente me agarre la policía, me cae a palo me desaparezca, porque yo pensaba que me iban a desaparecer cuando me agarraron. Pero a pesar de ese miedo, tenemos que ponerle valor y salir a denunciar. Y ellos lo ven eso. Nosotros salimos, denunciamos, hacemos marcha, hacemos las acciones que necesitamos para lograr nuestra absolución.